Muy buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en el Estado Bolívar. Tierra grande, tierra de nuestro Libertador y Padre Bolívar. Encontramos aquí en Ciudad Bolívar, a la orilla de nuestro majestuoso río Padre, el río Orinoco. Aquí con el Gobernador del Estado Bolívar, Mayor General Justo Noguera, gracias por recibirnos. Mayor General, un gran abrazo de parte de todo el pueblo de Venezuela, al pueblo de Bolívar. Acompaña el Ministro del Poder Popular para el Transporte. Bienvenido, compañero Hipólito Alvarado Abreu. El compañero General Villarroel, Ministro del Poder Popular para Hábitos y Vivienda. Y estamos aquí también con las autoridades de todos los organismos de seguridad del Estado, el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral, Mayor General Mantilla, el Comandante de la Zona Operativa, el Viceministro de Gestión de Riesgos, General Randy Rodríguez, y todas las autoridades, así como también las comunidades organizadas. Todo el pueblo, pues. Abocado a un sistema de alerta temprana, como nos enseñó nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez. Aquí nos encontramos en el Paseo Orinoco, exactamente a la orilla del río Orinoco, y estamos, pues, monitoreando todo el sistema nacional de atención y prevención de emergencias y desastres, y todo el sistema de gestión de riesgos. Como todos bien saben, hemos tenido una creciente histórica de los afluentes hidrológicos de nuestro país, debido, pues, a las intensas lluvias. Hemos tenido, para este año, tenemos previsto 14 perturbaciones tropicales que han pasado alrededor de 9 y 60 ondas tropicales. Ahora mismo, la onda tropical número 36 está saliendo del país, está entrando la onda tropical número 37. Eso activa la zona de convergencia intertropical y se producen intensas lluvias. Además que la cuenca hidrográfica de Orinoco también representa por los llanos colombianos las intensas lluvias en forma de guaguada, que hace, pues, que nuestros ríos estén en cota máxima de desborde y en alerta roja mucho de ello. Afortunadamente, ya en el Amazonas ha pasado la peor crisis. Ya el río ha bajado casi un metro de la cota de desborde y, bueno, nosotros esperamos que en los próximos días, de acuerdo a los pronósticos de INAMEP, el río Orinoco acá en el sector del Estado Bolívar tienda progresivamente a bajar. Sin embargo, aquí estamos con todas las comunidades organizadas a la orilla de INAMEP, en este paseo que tiene 1.100 metros, tomando todas las medidas de previsiones. Si me acerco para acá, me acompañan las autoridades, estamos con las comunidades organizadas creando un sistema, esto es un sistema comunal, fíjense bien, las comunidades organizadas han ideado este sistema, este sistema que lo han ideado las comunidades organizadas y ha tenido resultado. Unos tablones con sacos y con arena tipo arcilla han contenido, mi general Noguera, han contenido el paso del agua del Orinoco que bueno, debido a los factores hidrometeorológicos nos está afectando. Acá en el Orinoco, en el Estado Bolívar tenemos 6 ríos que se están viendo afectados, el Orinoco con sus afluentes en cota de desborde, así como también tenemos 122 sectores afectados, 6 municipios, tenemos 80 refugios activados con 952 familias. Es importante destacar la organización cívico-militar-policial, aquí están las comunidades organizadas, han hecho prácticas de planes de evacuación que más adelante lo va a explicar a la compatriota que está organizando todo el sistema de alta temprana junto con el sistema de gestión de riesgo, el gobierno nacional, la fuerza armada, la gobernación del Estado, un solo equipo de trabajo para atender las emergencias como nos enseñó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y como nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro. También hemos enviado ayuda por instrucciones del presidente de la República, puentes aéreos con los 7 estados que tenemos afectados más de 35 municipios del país y que bueno, debido a las intensas lluvias que hemos tenido este año, hemos establecido un sistema de alerta temprana. También queremos resaltar algo importante. Fíjense bien, nosotros a través de la Agencia Bolivariana de Actividades Especiales, la BAE, hemos obtenido las fotos satelitales que nos permite establecer desde nuestro puesto de comando, desde allá de la California, de la sala de lluvia y del gabinete de lluvia, todas las situaciones de alerta temprana que nos ofrecen nuestros satélites. Es importante que el pueblo conozca este sistema de tecnología de punta donde se ve claramente los bordes con fondos de agua verde que nos alerta acerca de las anegaciones o las inundaciones que podemos tener. Acá se refleja claramente en el cuadro 1 y en el cuadro 2 cómo se establecen en Ciudad Bolivia especialmente a la margen derecha del Orinoco cómo se pueden apreciar las previsiones que debemos tomar en caso de una inundación. Fíjese bien la siguiente imagen que refleja claramente sin ni siquiera nosotros saberlo porque nos acaba de explicar el mayor general justo en lo que era gobernador del estado de Bolivia pero ya el satélite había definido a la margen derecha del río Orinoco lo que llamamos área 2 es el sector de la Alameda es donde estamos ahorita el mismo satélite nos anuncia un sistema de alerta temprana para tomar las previsiones y establecer los planes de evacuación junto al pueblo que nos permitan establecer este sistema de alerta temprana y el área 1 que es al oeste de Ciudad Bolivia esas son las dos áreas que estamos evaluando en un equipo multidisciplinario para hacer los planes de evacuación en caso que sea necesario hemos establecido todas las normas de prevención ante este tipo de amenaza y bueno estamos monitoreando los siete estados que se han visto afectados por la creciente del río Orinoco del río Orinoco del río Orinoco del río Orinoco